Se han entregado este viernes los premios del concurso de patios y fachadas en su cuarta edición. Este concurso ha sido organizado por la Delegación de Turismo conjuntamente con la Delegación de Participación Ciudadana y colaboraron la Asociación de Vecinos del Casco Histórico Lorenzo Valverde y la Asociación San Roquevivo. El acto de entrega de premios ha tenido lugar en el patio del Palacio de los Gobernadores y además de Marchena y Ramos han estado presentes miembros de la directiva de los dos colectivos citados. La responsable de turismo apuntó que persiguen con este concurso realzar aún más si cabe la belleza de las calles y patios en un mes especial como es mayo y agradeció a las asociaciones Lorenzo Valverde y San Roquevivo por su colaboración así como a los participantes por su esfuerzo por embellecer la zona más emblemática del municipio. El jurado del cuarto concurso de patios y fachadas de San Roque dictaminó que en la categoría de patios el merecedor del primer premio dotado con cena y espectáculo en el Casino Admiral San Roque era el ubicado en la calle San Felipe VI propiedad de Ann Bullock. El segundo premio dotado con un spa Elysium en el Hotel Almenar ha sido el del restaurante Don Benito en la Plaza de Armas propiedad de Roberto Solís. El tercer premio con un sendero interpretativo en la finca alcaidesa ha sido para el patio Los Cármenes de Lisa Úbeda. En lo que se refiere a fachadas a juicio del jurado la mejor ha sido la de la calle Dos Torres II de Paquimón Roy que disfrutará de una noche en un hotel de la costa de Cádiz. El segundo premio dotado con un tour para el avistamiento de ballenas y delfines en tarifa ha recaído en la calle Tambor 4 de Ana Lagares. Por último el tercer premio que estaba dotado con una visita guiada sobre el descorche con arqueorrutes ha sido para la fachada del número 4 de la calle San José propiedad de Stephen Ebdy. El jurado en lo que se refiere al concurso de calles ha optado por dar un premio a la asociación del casco antiguo a la que se le reconoce su labor por sacar adelante este bonito proyecto. El premio es un viaje cortesía de a la vela para siete personas.